La Cumbia La Cumbia El oro no vale más que los sentimientos Y ahora me siento tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos no quiero nada de ti Quédate con él, quédate con él que yo no quiero estar contigo Quédate con él, te la mocaste con él y te marchaste Ahora te tiene el corazón más herido Quédate con él, quédate con él que yo hoy solo soy tu amigo Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Que yo soy mejor que él La Cumbia La Cumbia La Cumbia Ahora que sabes cómo es la vida Ves que el mundo da vueltas y estás arrepentida El oro no vale más que los sentimientos Y ahora me siento tranquilo y feliz Pues en mis pensamientos no quiero nada de ti Quédate con él, quédate con él Quédate con él, quédate con él que yo no quiero estar contigo Quédate con él, te la mocaste con él y te marchaste Ahora te tiene el corazón más herido Quédate con él, quédate con él que yo hoy solo soy tu amigo Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo, que yo soy mejor que él Quédate con él, quédate con él que yo no quiero estar contigo Quédate con él, quédate con él, que yo hoy solo soy tu amigo Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas tu cuerpo Que cada noche la pasas conmigo, que yo soy mejor que él Quédate con él, quédate con él, que yo soy mejor que él Quédate con él, quédate con él, que yo soy mejor que él